¿Qué tal Norma? Hola Ana Paula, ¿qué tal? Aquí mirando cosas de regalos para el Día de la Madre Estaba viendo a ver que es económico y se adapta a mi bolsillo Y que a ella le pueda agradar La verdad que hay una infinidad de cosas Hay masajes desde 9,90€ Pero bueno, tampoco nos vamos a ajustar tanto Y he mirado este que es un masaje con rosas Que está muy bien, aparte debe tener un olor exquisito Y que cuesta 19,90€ Y se puede consumir desde los lunes a los viernes Y tiene un 56% de descuento, antes costaba 45€ Así que realmente está muy pero que muy bien Y quien no lo aproveche es porque no sabe lo que se pierde si no consulta Trápalo Gracias por ver el día Gracias por ver el video.